Una matina, mi sona el gato, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Una matina, mi sona el gato, e otro gato l'invazor. Oh partijano, porta mi vía, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Oh partijano, porta mi vía, que mi sento de morir. E se yo moyo, da partijano, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. E se yo moyo, da partijano, tu mi devi ser feliz. E se peliré, la sui manthaña, oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. E se peliré, la sui manthaña, sotto l'ombra de un bel fior.